¿Qué es el protocolo TCP y IP? IP es el uso del protocolo de internet, protocolo TCP y IP, para transmitir las señales de voz a través de dicho protocolo, para que sea la conjunción del mundo nuevo, que es el internet, y la transmisión del mundo, digamos, antiguo, que es para poder transmitir las señales de voz. ¿Qué es el protocolo TCP y IP? IP y voz sobre IP. Digamos que la telefonía IP es un caso particular de la voz sobre IP. La voz sobre IP es la manera general en que se transmiten las señales de voz sobre el protocolo de internet. A ver, la telefonía IP arrancó con su gran fuerza a finales de los 90, con el advenimiento de internet, arrancó, digamos, la transmisión de señales de voz en IP, sobre todo para llamadas de larga distancia. Digamos que el gran empuje que se le dio a la telefonía IP o a la voz sobre IP, surgió cuando las tecnologías de banda ancha pasaron a tener velocidades muy buenas. Entonces, eso permitió que las variables críticas de la voz sobre IP, como son el jitter, el retardo, estudien unos rangos manejables para las transmisiones de voz sobre el protocolo IP. La comprensión es un factor muy importante de las transmisiones de voz sobre IP, y la dada del codec que se utiliza para las transmisiones. Entonces, hay codec en la actualidad que denominamos de alta definición. Así como hay televisión de alta definición, también hay codec de alta definición para voz, que nos permiten transmitir señales de voz, por ejemplo, en estéreo, permitiéndole al usuario percibir un entorno mucho más natural, una conversación mucho más fluida. La telefonía en IP, yo creo que hay dos rasgos muy importantes de la telefonía IP. Uno, con respecto a la telefonía tradicional. Uno es que la localización, las ataduras geográficas ya no existen. Generalmente, un teléfono de telefonía tradicional, ordinaria, estaba atado a un área de cubrimiento de una central telefónica, a tu barrio. Y ese teléfono, cuando una persona se mudaba de un barrio a otro, generalmente le decían, señor, no le podemos conservar el número, porque ya su número va a pertenecer a otra central telefónica. En la telefonía IP, la localización geográfica pierde, ya no hay ataduras geográficas. Un teléfono puede funcionar en cualquier parte de Medellín, o puede funcionar en Estados Unidos, o puede funcionar en la China, sin ningún problema. La componente de costos en la parte del teléfono IP, digamos que fue la gran entrada. Los usuarios, digamos que soportaron esa mala calidad porque los costos eran muy bajos. Entonces, eso se mantiene. O sea, digamos que los costos de la voz IP, más que la teléfono IP, los costos de la voz IP a nivel internacional, son todavía, cada día baja más, cada día el margen es más pequeño en este negocio. Los costos son un mercado muy competitivo, el margen de ganancias es muy, muy pequeño. Y sí, o sea, cuando utilizas un operador que no te puede garantizar la calidad extremo a extremo, eso se ve reflejado en el precio y eso se ve en que este tipo de comunicaciones sea mucho más barata que utilizar un proveedor o un carrier tradicional para soportar este tipo de comunicaciones. Gracias por ver el video.